Yo ya no te puedo querer Porque ya ha pasado mucho el tiempo y no me quisiste ver Desde que olvidaste ese evangelio y te fuiste con él Y aprendí a vivir sin volver a rozar tu piel Tú fuiste quien me colgaste diciendo que Conmigo ya no tenías esa ilusión de ayer Era raro porque yo sentía que te confundías Pero hay días que decías que me querías también Te recuerdo que eras tú quien luchaba con mis enfados Quien despertaba sonrisas por la mañana temprano Quien lloraba mares cuando me marchaba de tu lado Quien soñaba con besarnos lo conseguiste en vano Empecé a sentir por ti casi que ya te echaba en falta Recordando el color de tus ojos y estando de espalda Sin tu falda, tu sonrisa salta, tu cuerpo se exalta Mi voz ya no canta solo con pensar que otro te sonda Yo ya no te puedo querer Porque ya ha pasado el tiempo y no te encuentro Desde que te fuiste con él Y aprendí a vivir sin realizar tu cuerpo Tú guías mi sur cuando el camino he perdido su luz Estoy perdido y abandonado Cuando yo por ti me he cortado una mano y yo Ahora entiendo que nunca dejabas mirar lo que hablabas Como que alejabas mi mirada del teléfono Le tonteabas mientras me mirabas para ver mi cara Si algo sospechabas y ahora vienes a pedir perdón Te perdono pero vio que yo no puedo ser el mismo Reflexiono, yo que me impresiono